Este es el contestador de Lidia y Dima. En este momento no te podemos atender porque estamos viviendo y viajando en nuestra caravana por Europa. Si quieres estar en contacto con nosotros y seguir nuestras aventuras, por favor, déjanos un mensaje aquí. Aquí estamos otra vez. Qué calor. Huele bien, ¿no? Sí. Es estupendo. Es estupendo. No sé si se verá el vapor subir. No, no creo. Está lloviendo. Es una maravilla. Lloviendo y al calorcito. Qué bonito. Estamos en las Termópilas. En las termas de las Termópilas. Corrientes y a veces te llevan un poco. Planazo de domingo. Este es el monumento de la batalla de los espartanos contra los persos. , por favor. Gracias, chau. Gracias, chau. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Muy maravilloso todo, increíble Es bastante espectacular Sí, diferente Sí, hacía tiempo que no íbamos a un sitio que impactara tanto visualmente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El italiano me ha preguntado que si yo sabía cuántos años tenían los monasterios Y así como, ups, pues no, no lo he mirado ¿Qué has dicho, bebita? ¿Qué has dicho? He mirado en Google y he visto que los monasterios se construyeron en el siglo XIV En los siglos antes de que construyeron los monasterios se refugiaban en cuevas Pero a partir del siglo XIV empezaron a construir los monasterios y era realmente para protegerse Para esconderse del Imperio Tobano Un lugar de escape, de refugio ¡Qué bonita! Y las vistas también Oh, boy ¡Let's go! ¡Wow! 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 ¡Let's go eat some food! ¡Wow! ¡A approximofus! Oh, mais 73 No vamos a comer Pero menos es terrible Como sea ¡Señor! Hola Hola Por ejemplo, el pollo es poco de un pollo. Por ejemplo, el pollo es un pollo para que desee. Pasa el pollo. Hola, y allá. ¿No? ¿En qué por ejemplo le pongo? Puedo podría... No.. ¿Porque le pongo? No... Aquí le pongo a la mano. ¿Por qué? No, no, no. Yo te pongo como lo pongo. ¿Te pongo a la ropa no? ¿Te pongo. ¿De acuerdo? Nos hemos despertado y la situación es la siguiente La situación es que estamos en una piscina En una piscina total No tienes que abrir la puerta No se ve pero estamos un poco... A ver si vamos a poder salir de aquí Porque el agua... ¿Cómo se dice grasa? El césped ¿Qué? El césped Césped ¿Qué? Con un D al final Césped Césped ¿Césped? No, esas dudas Puede ser que por el agua y el césped No podamos salir de aquí A ver La situación también es que... Toda la semana lluvia y yo tengo que trabajar Sí Entonces vamos a pasar el día conduciendo Dirección norte y ya veremos a dónde llegamos Parece que no hay problema Todo es genial Co thoco Co cada oso Pease 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 ¡Ese pease! Adelante Carabiner Música Hemos estado fuera Poniendo unos plásticos en la ventana Para que no entre más agua Un poco de drama Pero esperamos Que por lo menos Hasta el miércoles Que vuelve a haber buen tiempo Y podamos trabajar Y aislar la ventana de nuevo Porque bueno, tiene el aislamiento antiguo Entonces pues ya ha llegado a su tope Suponemos Y no está funcionando muy bien Siempre improvisación Qué suerte que teníamos las bolsas de Alemania Esas grandes Sí A ver Ese es el resultado De ayer por la noche El trabajo En pánica Pero Ha ayudado No teníamos más agua Y hemos dormido bien Tranquilo Y Ya lo dejamos así No pasa nada 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal